En nombre de Luis Daniel Sánchez Cominos y Reinaldo Duarte, hago la cordial invitación a todos los socios de las dos asociaciones de vivienda para que se hagan presentes el domingo a las 10 de la mañana en el Hotel Tamacara. Es importante porque el ingeniero Amaya ya entrega los proyectos los cuales se habían pagado para poder realizar ese sueño dorado de todos, tener una vivienda. Le hago la cordial invitación a los medios de comunicación para que nos acompañen el domingo a las 10 de la mañana en el Hotel Tamacara. Son varias las familias que se beneficiarán de este proyecto de vivienda en el Socorro. Van a haber beneficiadas aproximadamente 250 personas, 250 familias. Entonces yo espero que todos asistan a esa reunión importante y que los medios de comunicación nos acompañen también y nos colaboren con esta noticia.